los resultados de danaos como es el mismo caso que es el en la línea de lo esperado es el mismo tipo de empresa con otro tipo de flota etcétera pero es lo mismo fijaros como las ventas han aumentado un 73 por ciento con respecto a la primera mitad del año pasado y el evita un 131 por ciento danaos a más que doblado la generación de vida de un año a otro si hacemos el mismo cálculo que hemos hecho antes de calcular el evita anualizado de ganados nos da 775 millones con respecto a un enterprise varios de 2.533 millones lo que equivale a un múltiplo de 3,3 veces pero el caso de danaos es más interesante porque tiene activos ocultos que ahora luego veremos contratos como podéis ver el resto del año 2022 está totalmente cerrado en 2023 tienen el 80 por ciento de sus ventas por contrato y el 2024 el 55 por ciento por tanto y lo que se espera que pasen los contratos que encerrados 2023 que se renueven a rates autos 2024 ya veremos pero la compañía tiene por lo menos un año y medio de dos años en los que va a generar una cantidad de caja impresionante con respecto a la política de capital allocation de danaos mucho más agresivos en gs que gsl en el último trimestre han adquirido 409 mil acciones o sea se han gastado 25,1 millones del total de 100 millones que tenían autorizados que anunciaron el trimestre pasado es decir han sido mucho más agresivos que gsl en su en su política de recompra pero es que además la posición de deuda de danaos es increíble vale el ratio de endeudamiento de danaos es 0,9 veces de pinta es decir con el evita que generarán en una en un año pueden pagar toda su deuda de edad vale y además en este trimestre también han repagado muchísima deuda qué pasa es que danaos tiene una fuente de ingresos y de caja que no tiene gsl y es que es accionista decir entonces trimestre trimestre recibe una cantidad de dinero enorme en dividendos vale es el activo oculto que tiene aquí os he hecho una pequeña valoración vale de danaos muy conservadora qué es lo que estoy diciendo pues mira cojo el evita que han generado este 2022 y lo anualizó 775 millones que digo que es la caja que van a generar este año además le sumo el valor de las acciones de zinc a valor actual de bolsa no un valor objetivo que podría estar más alto más bajo no no a valor actual de bolsa cuánto valen 285 millones le resto la posición financiera neta que es la deuda financiera más working capital entonces te digo que tiene un liquid y valios de 325 millones vale después les asumimos que el valor de la chatarra son 400 dólares por tonelada ahora mismo está en 600 700 400 que es la mitad del del ciclo eso nos da un valor de chatarra de 2.000 millones entonces si sumamos el liquid y valios o sea la liquidez el valor de la liquidez que son 325 millones más el valor de la chatarra son que son 2.000 millones son 2.400 millones de valor líquida de liquidación de la empresa eso es un 35 por ciento de descuento al valor que está cotizando ahora entonces el valor de liquidación de la empresa por acciones de 116 como 86 2 un 35 por ciento de descuento y eso es asumiendo que ya no hace nada más la empresa ni el año que viene genera más caja ni sin reparte más dividiendo porque aquí no estoy teniendo en cuenta el dividendo que va a repartir team en lo que queda de año o años siguientes entonces yo creo que este es un valor súper conservador que tiene en cuenta pues todos los riesgos que pueda tener la empresa entonces cualquier dólar que invierte la empresa en recomprar acciones estando las acciones cotizando un 35 por ciento de descuento sobre su valor en su valor de liquidación no su valor de empresa que está o suma que es una apesta muy por encima de esos más doble solo el valor de liquidación pues cualquier dólar que se gaste para hacer eso crea mucho valor para la accionista y con ésta con estas light terminamos el comentario de donados no sé si tenéis algo decir si nos pasó a edgar antes de que pases a geo group me he quedado con un comentario que has hecho que viene a colación muchas veces con lo que comentamos con tatín y demás has dicho que la industria en general del chipping está más concentrada que años anteriores puede provocar esa mayor concentración y por tanto que se controle más la oferta que deje de ser tan cíclica para los inversores esa la tesis de tatín y eso es una posibilidad es una posibilidad eso puede pasar que haya más disciplina en el mercado y por tanto se haga menos cíclico pero eso es una posibilidad ya sabemos que en las industrias cíclicas tienden a volverse más cíclicas no menos pero ya veremos lo que pasa el año que viene en enero cuando empiecen a instaurarse las medidas medioambientales ya veremos lo que pasa